La importancia de que ustedes adquieran esta planta y la tengan en su hogar es para evitar principalmente la extinción de la mariposa monarca. La idea de producir esta planta es que el año pasado en Estados Unidos deforestaron muchas áreas para cultivo y exterminaron con la esclepsia. Si sigue así en dos años va a desaparecer la mariposa. A mucha gente le llama la atención la mariposa como un ejemplar bonito. Yo lo veo desde otro punto de vista. A mí me interesa la mariposa monarca por la función que tiene de polinizadora. Una mariposa visita un promedio de 100 plantas diarias. Estamos hablando de que si fueran millones se multiplica por 100. Lo único que necesita es tierra y agua. Hay que hacer un pequeño agujerito en una maceta o en el piso. Se siembra y nada más es agregarle agua. No lleva ningún cuidado en especial, puesto que ya es una planta adulta. Nada más colocar la planta. Y listo. Pueden ponerle, si tienen algún fertilizante, pueden ponerle a un lado tantito fertilizante, ya sea soluble o sólido. Normalmente esta planta se riega cada tercer día. Pueden colocarla directamente en el sol o bien sol en la mañana y sombra en la tarde. Ahí está una chiquitita y ando atrás arriba. Esta para mañana duplica su tamaño. Ustedes van a poder ver el nacimiento, el desarrollo y crecimiento de una mariposa. Normalmente en la monarca o la mariposa reina pone un solo huevito. Lo va a poner en la parte posterior de la hoja. Luego va a nacer un gusanito, una orillita. Es muy tranquila y nada más come de esta planta. Después pasa a la siguiente etapa que es el capullo. Ahí va a durar entre 5 días más o menos. Y luego cambia de color y se convierte en una crisálida. Y por fin nace la mariposa. Es algo que normalmente ustedes lo ven en los libros. Ahora lo van a poder tener en vivo en su casa. Siempre y cuando cuiden su planta. Es muy importante que no la descuiden la planta. Sobre todo con la cuestión del agua. Llegando de él es una regada.